Dos síndromes oficiales y un momento de las luces. Muy bien. Ya habíamos visto el efecto de los síndromes de hiperinfluación habíamos visto ya del sistema hormonal ahora vamos a ver un síndrome que es muy frecuente que ustedes van a van a ver durante todas su vida profesional de TOC es el síndrome bronquial y el síndrome bronquial se define como un proceso inflamatorio que puede ser agudo la bronquitis crónica el síndrome bronquial es el síndrome bronquial agudo y crónico que es la bronquística que en el próximo año van a llegar ustedes con mayor sedal este síndrome se caracteriza porque existe un proceso inflamatorio si hay un proceso inflamatorio vamos a tener algunos síntomas y signos ya de procesos infecciosos y donde está inflamado está inflamado la mucosa bronquial ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? según la evolución ya no se trata ahí está pero no que es lo según la evolución del síndrome puede ser algo caracterizado generalmente por una sincronología requiere una etimología de más o menos unos 15 a 20 años. O puede ser el tipo crónico, como la mayoría de los pacientes, que trabajan con un foco interno, que va hacia la conducticia crónica. ¿Cierto? Dentro de esto tenemos también un tipo denominado EPOC. ¿No? Usted responda así. Próximo. ¿Cuáles son los síntomas y síntomas? Como en estos dos síntomas, ya intervienen factores infecciosos. Pueden ser virales o pueden ser arteriosanos. Entonces, ¿cuál va a ser el primer ciclo? La piel. ¿No es verdad? Febril, la piel. La cosa es continua. Se va a acompañar siempre de espectoración. Especialmente en el síndrome bronquial acudo. Va a ser espectoración mucosa cerosa. ¿Cierto? Y cuando se trata ya de un proceso bacterial, acompañado de procesos inflamatorios crónicos, vamos a tener espectoración en el síndrome bronquial. Vamos a tener espectoración en el síndrome bronquial. ¿De acuerdo? Próximo. A la extensión, vamos a observar y vamos a exponer, porque va a haber detención de aéreo. Los espacios intercostales están aumentados y los movimientos respiratorios están distinta, especialmente en el síndrome bronquial crónico, no tanto así en el síndrome bronquial acudo. Próximo. A la palpación. Las vibraciones vocales fueron previsto el corazón local, normal, no está definido, ni está aumentado. La expansividad se encuentra en la disminuidad en ambos campos pulmonares. La elasticidad también está definida en ambos campos pulmonares. ¿Cierto? Pero, pero, aquí va el pero. Estas dos entidades, la expansividad y la elasticidad, se presentan más en el síndrome bronquial crónico. ¿De acuerdo? Próximo. La percusión, la sonoridad hormonal, está normal. No hay normalidad, no hay aumento ni timbalismo. Aunque en el síndrome bronquial crónico puede existir ligera sumatidez cuando existe mucha detención de secreción. Pero, en su mayoría, la resonancia está normal. Próximo. A la auspuntación, sí, podemos escuchar los tres ruidos pulmonares. ¿Qué usted decía? Los hongos, las calificaciones y las cilinas. Cuando nosotros ya solicitamos algún médico de apoyo diagnóstico, como es la telegrafía, en el síndrome bronquial crónico, vamos a observar algunas peculiaridades que tiene el síndrome bronquial crónico. Vamos a observar la insupresión pulmonar con aumento de la trama broncovascular. Más o menos nos da la imagen en árbol con llamas secas, sin pocas llamas. Podemos observar descenso de antigrafía. En la espirometría, ¿cierto? Es una prueba de función respiratorial. Podemos encontrar un proceso constructivo, generalmente de grandes vías aéreas. O sea, el volumen respiratorio forzado en el primer, segundo, va a estar disminuido. Y siempre podemos solicitar bacteriología en busca de bacterias y en busca de los ácidos de coco. ¿No? ¿Cierto? Próximo. 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 El otro síndrome de hiperinsupación con el que ustedes van a poder, van a poder lidar en su vida profesional, tanto en pediatría, ginecología, cirugía medicinal, es el asma, el síndrome asma. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido amperiales que tienen este síndrome? ¿Mmm? Entonces, ¿cómo definimos el asma? Como un síndrome bronquial constructivo crónico. Pero tiene una característica. Este es reversible, armatológica, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de los broncos dilatadores, ustedes van a llevar en farmacología, en cortos esteroides, antiinflamatorios y este cuarto de piel. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Fisiopatológicamente, va a existir un proceso inflamatorio crónico de las vías aéreas, que se va a acompañar con hiperinsertividad mundial. ¿Qué quiere decir? De que ese músculo bronquial va a ser músculo sin reparar contra lo que se denomina contracción bronquial. ¿No es verdad? Y se va a asociar, se va a asociar al aumento de la secreción bronquial. Va a haber aumento de la secreción bronquial. Todo esto, fisiopatológicamente, ¿a qué va a ayudar? A la disminución de la luz del bronco. ¿Cierto? Lo que va a producir un aumento de la resistencia al paso o al fruto del aire. Pero este fenómeno, que se ve en el proceso crónico también, que se observa también en la fibrosis pulmonar, es reversible. Reversible espontáneamente en el niño y farmacológicamente en el adulto. En el niño hasta sus once años. ¿Por qué? Porque el niño tiene su amperito, se llama inmunidad. Entonces el niño completa su inmunidad hasta los once años. ¿Cierto? Y es el momento en que se cura el asma en el niño. Próximo. Por lo tanto, vamos a clasificar al síndrome asmático en tres tipos. El asma en tres segundos. ¿Ya? ¿Dónde va a tener? Una historia familiar. ¿Ya? El asma en tres segundos. El paciente. ¿Ya? Va a tener antecedentes de alergias a contactos polvo, humo, polines, perotermales, ¿cierto? Y si le determinamos la IGN. Ninguno comina E. Está en E. ¿De acuerdo? Luego tenemos otro tipo de asma. Que es el asma intrínseco inmunológico o idiopático. Se presenta así de pronto. ¿Ya? ¿Ya? No existe historia familiar. No hay. No hay proceso alérgico. Y la IGN está normal. ¿Ya? Este es un problema para nosotros los especialistas en el mundo mundial. Que realmente nos da un problema. Tenemos que enviar hacia el otro especialista. Que es el inmunólogo. ¿Ya? Para que comience a estudiar. Y el que últimamente está dando problemas. Es el asma ocupacional. ¿Cierto? El asma ocupacional. Por exposición a sustancias laborales. Espuma, poliometano. Resinas. Ahora que estamos utilizando las cámaras. ¿No es verdad? Próximo, por favor. Aquí está. Toda una serie de alergenos que pueden darnos. Una hiperactividad bronquial. Alergenos, fármacos. Por ejemplo, la aspirina. La aspirina es un fármaco que produce una hiperactividad bronquial que es híbrido. Esto a veces, ustedes van a tener su experiencia. A veces, la experiencia que nosotros tenemos es la marca. ¿Por qué? Porque aquí vemos con el sufrimiento de pacientes. ¿No es verdad? Esta era una señora. Era la asombrada de la caja. Su esposo era un bolsita. ¿Esos? ¿Cierto? Un bolsita. Y la señora era dedicada aspirina. ¿No? Entonces, cada vez que tomaba algún fármaco que contenga ácido transcípico, esta paciente entraba en crisis aflada. Cierta vez existen también amistades, ¿no? Amigas. Cierta vez, es decir, una llamada de esta señora. Estaba con su hermana. Es decir, una llamada de su amiga. Y le dice, oye, amiga, estoy aquí en tan restaurante. Y le veo a tu esposo, pero la mujer no era esposo. Oye, bueno, la señora va con su hermana, ¿cierto? Al encuentro, le veo a su esposo y lo que manifiesta el hermano. Te dije que sin una vez más que pescaba con alguna mujer, iba a saludar las consecuencias. Se abrazó en mis tabletas de aspirina. Punto. ¿Cierto? Entonces, inmediatamente se asoció. Demoraron en llegar al hospital. Llegó al hospital. Llegó a la terapia intensiva. No pudimos hacer nada. Se me dio. Ah. Entonces, es... Siempre en la incorporación en este caso. ¿Por qué? Porque con un simple tesoro. ¿Cierto? O si tiene alergia a los animales, a los cártaros, a la beca, a los poli de las flores. Algunas damas, siempre les gusta tener un poquito en el jardín de flores. Y son alergias, pueden ir por traer. Y si son muy susceptibles, entonces pueden tener consecuencias bastante fuentes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por eso necesitamos unas drogas en el medio ambiente, en el medio ambiente laboral, nutricioso, el ejercicio intenso. Y ese es un problema en los enamorados, ¿no? ¿Cierto? Las emociones, ¿cuáles? ¿Ah? A veces son emociones que pueden producir un desenlace fatal. ¿No? ¿Cierto? Próximo punto. ¿Cuáles son los síntomas y signos de este síntoma? Próximo punto. Siempre, siempre, todo síntoma respiratorio alto o bajo tiene que tener tos. No hay síntoma respiratorio alto o bajo que no tenga tos. ¿De acuerdo? Entonces, la tos. Espectoración mucosa y cuando sea sobre infectador, curro lenta. Disnea progresiva que va desde grandes esfuerzos hasta de reposo. Cianosis, capimnea y sudoración prínica. Que en ocasiones al médico no vea, al médico joven, le hace conjuntir con los estudiantes para dar el examen del día jueves, ¿no? Bueno, pues, el síntoma coronario agudo, ¿no? Infarto del local o al final del médico. ¿De acuerdo? Próximo punto. A la inspección, el paciente generalmente está con cierto grado de insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, la respiración es tórago abdominal. Detracción intercostal, que se denomina tirar, ¿no es verdad? Disminución de los movimientos respiratorios en forma bilateral. Aumento de los espacios intercostales en forma bilateral. ¿Por qué? Porque está deteniendo aire y se acompaña en esta quimera por encima de 30 a 35 por minuto. Próximo punto. Próximo punto. La palpación, el puérmico tórago vocal, está disminuido. O sea, las vibraciones vocales están disminuidas en forma bilateral. Al igual que otro síndrome. ¿Dónde van a estar disminuidas las vibraciones vocales? ¿Qué otro síndrome? En el sistema pulmonar. A ver. Ya se han olvidado. Es comprensible. La elastísica está disminuida y la expansividad también disminuida. Próximo punto. Percusión timpanismo pulmonar y la diapositiva. ¿No? Porque uno es aire. Y a la consultación próxima, por favor. Por favor. Por favor. Silvancias. Silvancias. Especialmente. Espiratorias. En los dos campos pulmonares. Próximo. ¿Qué exámenes complementarios van a solicitar en un síndrome de asmatólogo? La biología, la espirometría, la gasometría y también el examen en este corazón. Próximo punto. En la geografía observamos hiperclaridad, postillas horizontalizadas y aumento de los espacios interpostados. Próximo. La espirometría nos va a dar un proceso obstructivo, tanto de grandes vías como de pequeñas vías. O sea, el BF1 va a estar disminuido y mayor disminución de los flujos respiratorios de 25, 75. El FIFO, alguno de ustedes conoce, va a estar disminuido. Y el 3 de broncoprovocación o broncodilatación con broncodilatador es positivo, hasta el 15%. Gasometría arterial, pH bajo, oxígeno bajo, CO2 elevado y esto es compatible con una acidosis respiratoria. Próximo. En el examen de espectoración, podemos encontrar, y esto es pregunta de esa, eucinógenos, tapones de eucinógenos que se denominan los cristales de Charcot Leite y los espirales de luz. Ya. Estas tres entidades vamos a encontrar en el examen de la espectoración. Próximo. 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 Próximo.